El tatarabuelo de Paco El mérito en su patria no tiene estima, que trata de oscurecerlo siempre la envidia. Y así el talento tiene cierto el elogio en otros reinos. Siempre ha sido así. El mérito que tiene este chaval de haber dedicado 50 años de su vida, más de 50 años, o sea, toda su vida, al arte, a promocionar la cultura española, a promocionar el flamenco, que era su vida, la generosidad de este hombre, de las giras y giras y giras, llevando la cultura española, ha sido sin duda el mejor embajador que ha tenido España. Uno ve los anales del Ministerio de Asuntos Exteriores, y te digo yo que no encuentras a nadie que haya hecho tanto por España como ha hecho Paco. Lo mismo que Antonio Gades, que dedicó 50 años de su vida, igualmente, a llevar la cultura española por el mundo entero. Paco de Lucía, desde pequeño, fue muy consciente del maltrato del flamenco. Él decía que cuando llegaba a un escenario, se acordaba del día aquel que apareció su padre con la guitarra rota, porque se la habían partido un señorito, en una fiesta, y que esa imagen se le había quedado grabada. Todo lo que tuvo que pasar Paco, pues viviendo en carnes propias, él despreció que se le hacía el flamenco. Yo este curso lo he titulado 50 años de la mejor música española, porque eso es lo que es la música de Paco. No de la mejor música flamenca, por supuesto. No de la mejor música española. Decirme una música española, contemporánea de Paco, que se iguale o que se le acerque. Porque Paco era sin discusión, sin discusión, el jefe. Ahí no había ni gitanos, ni payos, ni nada. Ahí tú decías, ¿quién es el flamenco número uno? Diga, Farruquito, a quien fueras. Decía Paco. Ahí no había discusión. Pero Paco, sin duda, revolucionó el flamenco. A nivel rítmico y a nivel armónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!